Ahora, en Viva la Radio TV, las noticias de la música. Esta semana, la cantante y rapera colombiana Goyo presenta su nuevo sencillo, Saltas por mí, una colaboración con el artista cartagenero Luister La Voz. A ritmo de Afrobeat, esta canción celebra el poder del amor y la reconciliación. Inspirada en una experiencia personal, la letra narra la historia de una pareja que, tras haberse separado, decide retomar su relación con un propósito renovado y comprometido. Goyo compartió su emoción por trabajar con Luister, con Luister fue una conexión instantánea. Admiro mucho su talento y creo que es uno de esos artistas con los que hay que colaborar. Para mí, esto es más que música, es cultura, es movimiento. Manuel Medrano, otro de los grandes lanzamientos, nos trae el videoclip de su sencillo Intensos, una colaboración con el músico Duplat. La canción captura la vibrante energía nocturna de Bogotá, con letras que hablan de la intensidad de un amor a primera vista. Medrano y Duplat han creado una obra rica en sonidos, pensada para brillar en el escenario. Por su parte, Jesse Uribe lanza, Si ya me voy. Este tema aborda el inevitable destino de la muerte, pero con un mensaje poderoso, lo que realmente importa es cómo vivimos y amamos mientras estamos aquí. Uribe, uno de los exponentes más influyentes de la música popular en Colombia, continúa fortaleciendo su carrera con esta fusión cultural que une a Colombia y México. Finalmente, Jackson Martínez nos presenta Madurez, un sencillo que se adentra en la espiritualidad y la fe. Grabado en Medellín, este tema destaca por su uso de instrumentos tradicionales del Pacífico colombiano, como el cununo y la marimba. Martínez explora en su letra la importancia de construir una base sólida en la fe cristiana, comparándola con los cimientos de una casa fuerte que puede resistir cualquier adversidad. El video de Madurez fue grabado en el hermoso corregimiento de Santa Elena, en Medellín, y refleja la profunda conexión de Jackson Martínez con sus raíces. Este entorno natural no solo embellece la producción, sino que también subraya el mensaje espiritual de la canción. He ajustado el texto para que sea más fluido y atractivo, resaltando los lanzamientos de los artistas y dándoles un contexto más claro y emotivo. Somos Viva la Radio TV. ¡Suscríbete al canal!